¡Gracias! ¡Gracias! Recuerda Sam, cuando el tiempo corre, la velocidad es lo más importante Revisa tu equipo y lleva solo lo necesario para llegar a tu destino cuanto antes Pedido asignado. Parámetros de envío actualizados. Tengo un límite definido ¿Qué? Creo que es un viaje agradable Presión de la venta retirada ¡Gracias! ¡Gracias, gente! Voy en bien. No lo viena tengo. Voy en bien. 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 Voy en bien.